Música 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 Como una flor que desota el viento, se va abriendo mi corazón. Y poco a poco, mi sufrimiento, se va llevando todo mi amor. No hay ninguna dulce de mi desventura, una estrellita que me invalda. Esta senda de eterna valgura, etrita y oscura, no sé dónde va. Esta senda de eterna valgura, etrita y oscura, no sé dónde va. No hay ninguna dulce de mi desventura, no sé dónde va. Esta senda de eterna valgura, etrita y oscura, etrita y oscura, etrita y oscura. Todo es delirio. ¡Qué bonito, madre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!